¿Qué pasa con el delincuente? Hay dos situaciones que se están presentando actualmente en el país. Comerciantes a quienes llaman y comerciantes a quienes directamente van al establecimiento un delincuente con un panfleto para que ese señor honrado y trabajador tenga que pagarle a estos delincuentes. El problema no es la información, es decir, esa persona que es dueño de un comercio no puede llegar ahora a pintar el aviso de negro, a ponerle una reja y cerrar el establecimiento para que nadie tenga acceso a información, se va a morir de hambre porque no va a poder vender. Lo mismo la información en las cámaras de comercio. Están allí para que otras personas sepan quiénes son las empresas legalmente constituidas que pueden prestar un bien o un servicio. La información está para comerciar, para hacer negocios. El problema no es ese, el problema es que hay unos delincuentes que se aprovechan de la información para actos criminales. El problema es que hay un criminal condenado en una cárcel que está haciendo llamadas a personas honestas. Ese es el verdadero problema. El verdadero problema está en cómo controlamos que el INPEC, por favor, controle a los presos para que desde las cárceles no se hagan llamadas extorsivas. Las mismas autoridades dicen que el 90% de las llamadas de extorsión se hacen desde las cárceles. Entonces, yo hago un llamado a la reflexión en términos de que la información está ahí para los ciudadanos de bien. El problema es quienes abusan de esa información y cómo las autoridades, desde policía, fiscales, jueces y demás órganos de seguridad del Estado, controlamos a los delincuentes para que no se abuse de esa información. Y, por supuesto, a los comerciantes y a las personas de bien, les hacemos también un llamado, que se acerquen las autoridades, que no contesten números desconocidos y que en la medida que reciban ese tipo de llamadas, se comuniquen inmediatamente con el GAULA porque las autoridades pueden ayudar en este tipo de circunstancias. Este tema lo hemos discutido porque en todo el país se presenta en unas ciudades más críticas que en otras. Pero lo más importante es que los comerciantes y las personas de bien debemos entender que cualquier medida que tomemos debe ser transitoria porque nosotros, a través de Confecámaras, logramos que la superintendencia aprobara que en el registro único empresarial, que es esa gran base de datos del país, no se incluya el celular. Pero eso debe ser transitorio porque, nuevamente, es el mismo ejemplo del comerciante que tiene un establecimiento y le llegan con el panfleto. Entonces, si ya no obtienen la información a través de las redes o de las páginas de las cámaras de comercio, que repito, esa información por leyes públicas, si no la obtienen de ahí, pues van a ir directamente a los establecimientos como ya lo han hecho, con un panfleto o se presentan con un revólver al del señor del establecimiento. Y ese señor, entonces, ¿ahí qué vamos a decir? Ah, no, que es culpa del dueño del establecimiento por tener un establecimiento abierto, por tener un aviso que informa que él tiene un negocio. Por supuesto que no, porque esa es la razón de ser de un comerciante, vender, informar que él puede vender o prestar un servicio. Entonces, yo creo que lo importante es entender que hay que exigirle a las autoridades el control de los presos para que no hagan llamadas, las capturas, las judicializaciones de los procesos. Hombre, les doy un dato. En el área metropolitana de Barranquilla, entre el 2019 y el 2021, solamente se condenaron 1.5% de los casos denunciados por extorsión. Yo creo que aquí este tema es mucho más amplio que simplemente analizar si la información circula o no circula.